para el cucaje. Como hemos manifestado, este levantamiento es que nada nos favorece a nosotros, porque solamente regamos una sola vez al año, que nos permite, digamos, nuestra cosecha. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel preático, digamos, que nos permite mantener seguridad. Con esta resolución, permite, digamos, a cualquier persona, natural o empresa, poder extraer el gago de su suelo de el cucaje. Pero, de ser así, prácticamente nosotros estamos condenados a perder nuestras tierras. ¿Hasta ahora no han logrado nada, más aún cuando han hecho movilizaciones, plantones? No, no, no. Hemos hecho una movilización a nivel del distrito de el cucaje. Pero nosotros hemos presentado ya nuestros documentos a Lima, hemos presentado un memorial, en el cual, digamos, estamos esperando la respuesta. Y mañana nuestra movilización es justamente, directamente, a la operación administrativa de la Ojo para ver cuáles son los resultados. ¿Es la autoridad que se pronunció y por ello se cambió la resolución? Sí, efectivamente. Hay unos informes técnicos que, de repente, dentro de un momentito, lo va a hacer la entrega. Hay un informe técnico donde sustenta de que tenemos agua en exceso, o sea, un cocaje está nadando en agua, ¿no? Y, por lo tanto, se puede, digamos, extraer. El directo beneficiario, en este caso, sería Agrícola a la Venda. ¿Quién los favorece en Agrícola a la Venda? Bueno, los favorece directamente, hasta ahorita nuestro alcalde se ha pronunciado absolutamente. ¿Ese silencio llama la atención? A pesar, digamos, que nosotros hemos ido, digamos, a conversar con él para ver cuál es su pronunciamiento, qué dice, porque él se debe a nosotros. ¿Qué tendría que ver la ministra Jara en esto, por ejemplo? Porque eso es lo que hemos escuchado de algunos agricultores o cocaje, por ejemplo. Bueno, en realidad esperamos también, digamos, como ministra, como congresista de ICA, como Iqueña, digamos, que se pronuncia. Porque el problema no es solamente de un focaje. Hay que entenderlo en primer lugar. El agua, el problema del agua y de un focaje en el estrés a nivel de toda la región, y que es un estrés hídrico que estamos en este momento pasando. ¿Con ello cuál es el perjuicio para ustedes, como decís? Sí, aquí, por ejemplo, el único culpable de todo este problema son los agricultores de la cooperativa San Isidro que vendieron los pozos agrícolas a la venta. Otra venta que ha hecho también es el alcalde de Ocucaje, que ha vendido las tierras de Ocucaje para agrícolas a la venta, tierras que han sido, digamos, de Ocucaje para expansión urbana. Y el alcalde, a título personal, los ha vendido agrícolas a la venta. Ahora, el problema de fondo es que el señor Pablo Alvites, alcalde de Ocucaje, a toda costa quiere darles el agua agrícola a la venta. Porque según el contrato de compra-venta, si de no sacar el agua alvites para la agrícola a la venta, tiene que devolver el dinero, y no solamente el capital que ha recibido, sino el triple. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando nosotros de 136 mil dólares, su primer contrato. Y después ha seguido haciendo otros contratos que según dicen, por fuentes no confirmadas, de que él ha vendido por un valor de 750 mil dólares. O sea, imagínese devolver el triple de 750 mil dólares. Entonces, la salud es capital. Por eso es que el hombre se siente desesperado, está dando órdenes para que coloquen tuberías, para que saquen el agua de Ocucaje. Ahora, sacando el agua de Ocucaje, nosotros tenemos una capa fiástrica donde existe el agua, y por eso tenemos nosotros el privilegio de sacar la cosecha como un solo riego. Pero sacar esa agua de ahí, entonces va a mermar, ya no vamos a tener nosotros el privilegio de sacar la cosecha. O sea, nuestras tierras se van a malograr. ¿Qué será de la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros ataramietos, cuando esas tierras ya no van a producir? ¿No habrían productos de panllevar? Ya, es solamente productos de panllevar, o también parras, frutales, todo eso tenemos ahí. Si a un caso se saque esa agua, entonces los frutales se van a morir. La vez pasada comentaba uno que había sembrado parras, y hubo un año sexo, y se murieron unos, un montón de parras. Nosotros vamos a sacar esa agua, no vamos a mermar. ¿El interesado sería entonces el alcalde? El alcalde por no devolver la plata, y agrícola a la venta porque quiere seguir cultivando y quiere sacar su plata. ¿Tendría capital ahí el alcalde? El alcalde no le podría decir si tiene o no, no le podría. Y eso está probado, porque hay un juicio que tuvo primero el alcalde anterior, Pablo Vargas, que eso lo declaró como intangible para extensión urbana. Y el señor alcalde ahora se lo ha apropiado sacando, digamos, unas firmas de los jueces anteriores, el juez de paz, donde le dan certificado de posesión, cuando eso nunca tenía. Él tenía, digamos, yo conozco bien claro, porque yo soy un trabajador del consejo, yo siempre he ido a regalar esas cantitas que tenía el alcalde. Solamente tenía un promedio de 70 hectáreas, y él en el primer contrato vende 240 hectáreas, yo no sé cómo ha hecho eso. Mañana hay la movilización. Mañana vamos a tener la movilización, esperamos pues el apoyo de la gente. No, ya se ha visto que un caje puesta ya se ha dado cuenta de que sacando el agua nos vamos a sacar en tierra. Lo cual es completamente falso. Yo desmiento categóricamente que no es así. La movilización es de todos los agricultores y pueblo en general del pucaje. Y es más, esperemos que el pueblo de Ica nos apoye. También las autoridades deben ayudar. ¿Con qué finalidad era marcha, don Macevedo? Directamente, digamos, para ir a la autoridad administrativa del agua, para que nos den la respuesta a los memoriales que hemos presentado, porque hasta ahorita no...